Tenemos cosas como le dijimos anteriormente muy importantísimas sobre todo para aquellas personas que les gusta el arte fotográfico. Claro que sí, es que le vamos a estar hablando de una exposición fotográfica que se está llevando a cabo en el ESEP MoMA y Luis Echegoyen nos tiene todos los detalles. Bueno, no yo en realidad, a mí que me registren, es el encargado de relaciones públicas del ESEP MoMA, el señor Peter Denny, quien nos hablará de la importancia de estos fotógrafos mexicanos y extranjeros al dejar plasmados en sus placas de mercurio, de plata y todo lo demás, la historia de México comenzando en los años 20. Bueno, vamos a ver el siguiente segmento sobre el ESEP MoMA y esta exposición fotográfica. Bienvenido aquí, Luis Echegoyen Peter, es un placer de tenerlo por acá. ¿Cuál es la importancia de esta exposición fotográfica aquí en el San Francisco MoMA? La exposición tiene más de 150 fotografías que nunca se, algunos nunca se han puesto antes, entonces es la primera vez que vemos esta historia de fotografía en México, que tiene una tradición distintivamente rica y diversa. ¿Cuántas etapas dentro del quehacer, dentro de la historia de México, representan estas fotografías? La exposición empieza con los 20 hasta la actualidad, entonces muestra una larga historia de fotografía en México. ¿Son solo, solamente fotógrafos mexicanos o hay fotógrafos de otras nacionalidades, pero quisieron su quehacer fotográfico en México? Sí, la mayoría son fotógrafos de México, pero también incluyemos fotógrafos de Europa y Estados Unidos que encontraron en México gran inspiración artística. Cuando usted nos refiere que se incluye o que comienza en la etapa de los años 20, incluye esto por supuesto alguna parte de la revolución mexicana de 1910, ya al final. La exposición explica un poco de de esa historia y cómo la revolución inspiró a este florecimiento de la vida artística en México en los 20. Sí, sobre todo no solo en la vida artística en sí, de pintura y de escultura, pero también pues por supuesto en la literatura. Estamos aquí en una sala del museo en donde vemos que hay pinturas de Diego Rivera, varios de estos pintores fueron amigos de él, ¿puede mencionarnos algunos de los pintores de la época de Diego Rivera y de Frida Kahlo? Sí, tendremos las fotografías de Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo, quien trabajaban en la misma época de Diego Rivera. Ahora, ¿esta exposición, Peter, es atractiva únicamente para los mexicanos o para personas que no son mexicanos? Creo que es atractiva para todos, muestra muchos estilos diferentes de los fotógrafos con preocupaciones muy diferentes, temas, algunos políticos, algunos más estéticos, entonces creo que sí hay algo para todos. En este cúmulo de aspectos, ¿esa posición es abierta o interesará a toda la familia o solo a los miembros adultos de esta familia? ¿Y por qué? En caso de que sea interesante para los jóvenes y los niños, ¿por qué sería interesante para ellos? La mayoría de las fotografías sí son interesantes para toda la familia, pero hay algunas fotografías que son, por ejemplo, más difíciles, algunos con aspectos de la violencia, entonces recomendamos que las familias toman en cuenta esto antes de venir a ver la exposición. Pero para los niños sería interesante mirar esta larga historia de la evolución de los fotógrafos. Muy bien, ahora Peter, denos un teléfono general en el cual nuestros televidentes puedan recabar información y si es posible una página del web en donde puedan ver más del San Francisco, MoMA. El número es 415-357-400 y la página de web es sfmoma.org. Muchas gracias, Peter, Denny, encantado y estaremos visitándolo nuevamente en aquí, Luis Echegoyen. Gracias, volveremos en un trist. No hay que fallar esa exposición, aunque usted no sea mexicano. México, en esa etapa en que quedaron plasmadas sus escenas en las fotografías, era prácticamente el centro de atención del mundo porque recién acababa de pasar la revolución mexicana y estaba en sus comienzos otra revolución artística, el renacimiento artístico y cultural de México. Sí, es que amigos, ya lo saben, están invitados, no se pierdan esta exhibición. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, Luis, pero ya saben que al regresar le diremos los detalles sobre cómo pueden ustedes ganarse boletos para el concierto de Ricardo Arjona. Ahí quedamos.